Muy buenos días, bienvenidos al Devocin al Diario. Estamos hablando acerca de la sangre de Yeshua. Y hoy estamos en el segundo derramamiento, cuando su espalda fue azotada por el látigo y esa sangre que brotó del cuerpo llagado de Yeshua. El versículo más emblemático acerca de este derramamiento es Isaías 53, 4 y 5, que habla diciéndonos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, hablando de Yeshua, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Juan 19, 1 dice Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Y en Mateo 27, 26 dice que entonces le soltó Pilato a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua le entregó para ser crucificado. Así que tenemos dos testimonios en el Nuevo Testamento acerca de este evento cuando Yeshua fue azotado por orden de Pilato. Y ese es el látigo de Roma que era un instrumento de tortura que se usaba ya en la época de Yeshua y que desgarraba la carne de la víctima hasta provocar todo lo que Yeshua sufrió en sus espaldas. Yeshua derramó esa sangre que brotó de su cuerpo azotado, latigado, que al final se convirtió en una espalda llagada cuando él fue azotado por ese látigo romano. Y de hecho, el látigo romano no era como el látigo que se usaba en la ley judía. El látigo romano podía aplicarse entre 50 y 200 veces cuando se castigaba a alguien. Y no sabemos exactamente cuántas veces fue azotado el Señor, pero lo cierto es que su cuerpo y sobre todo su espalda quedó totalmente llagada. La segunda ocasión en que Yeshua derramó sangre fue cuando flagelaron su cuerpo con el látigo de Roma y su cuerpo, como digo, quedó llagado y por eso Isaías puede declarar proféticamente que por su llaga fuimos curados. Hablando de su espalda, era tan llagada que al final era como una llaga completa toda su espalda. Cuando Adán y Eva pecaron, el Eterno cubrió su desnudez sacrificando algunos animales inocentes, unos corderos. Este fue el primer derramamiento de sangre del que nos hablan las Escrituras. Estamos en Génesis 3.21 donde dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y vemos que en ese primer derramamiento de sangre en la historia que fue en el Edén ya nos está señalando ese verdadero y necesario sacrificio de nuestro Mesías Yeshua para poder cubrir a todos los hombres por sus pecados. Así como Adán y Eva fueron cubiertos pero principalmente por el pecado de la rebelión igual que la casa de Israel. Entonces podemos preguntarnos ¿por qué fue necesario este derramamiento de la sangre de Yeshua cuando fue azotado? Bueno, primeramente este derramamiento fue necesario para que pudiéramos ser completamente redimidos. En Romanos 3.24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Yeshua el Mashiach. Aquí el apóstol Pablo nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por medio de su gracia la cual se manifiesta mediante esa redención que él conquistó allí en este derramamiento cuando fue azotado. Cuenta una historia verídica de la época de la esclavitud ahí en Estados Unidos que cuando un amo estaba queriendo comprar a una mujer negra ella lo escupió en la cara. En realidad lo que estaba tratando de hacer aquel buen hombre era comprarla para darle la libertad y lo logró comprarla y así lo hizo la hizo libre. La mujer quedó sorprendida cuando le mostró la libertad a tal punto que le dijo a aquel hombre desde ahora tomo la decisión de servirte incondicionalmente. Y eso es lo que significa la palabra redención para nosotros como creyentes en Yeshua. Redención es pagar un precio para que un esclavo sea totalmente libre de su dueño. Y eso hizo Yeshua nos hizo libres de esa esclavitud que Hasatán tiene con toda la humanidad. Hermano, hermana de gracia recibimos de gracia hemos de dar ¿verdad? Qué bueno que como aquella mujer esclava también tú decidas entregarte por completo a Yeshua incondicionalmente en cada área de tu vida. Lo segundo que fue necesario por lo que fue necesario este derramamiento de Yeshua de hoy del látigo fue que este derramamiento fue hecho para presentarse como la mejor ofrenda ante el Creador. Las ofrendas simbolizan la muerte sustitutoria en la Torah y alguien tiene que morir en mi lugar para que yo pueda vivir. En Hebreos 11.4 está escrito por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas. Esa ofrenda sacrificial de Abel lo redimió del pecado heredado de su padre Adán ante el Creador y esa muerte que él sufrió simboliza por primera vez en la Torah la muerte de Yeshua Yeshua como Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. En Juan 1.29 está escrito que al día siguiente vio Juan a Yeshua que venía hacia él Juan el Bautista y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua es nuestra ofrenda perfecta ante el Padre Él es el supremo sacrificio y no hay ningún otro ni que se pueda parecer al suyo y como Abel tenemos que responder a esa gracia divina al sacrificio de sangre de Yeshua dando nuestras mejores ofrendas al Creador siempre que esté el punto el momento la circunstancia lo tercero de este derramamiento es que fue de necesario para cubrir nuestro pecado cuando Dios mata a los primeros animales fue para cubrir a Adán y Eva de su desnudez no encubrió o disimuló el pecado de Adán y Eva sino que cubrió su desnudez les dio cobertura por esa sangre derramada de un cordero algo profético en aquel momento Génesis 3.21 dice que el eterno Creador hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y cuando un creyente que vive en obediencia a los mandamientos del Señor aprende a orar usando la poderosa arma espiritual de la sangre de Yeshua esta cubierta de la sangre de Yeshua viene sobre esa persona que está aplicando esta poderosa arma espiritual y no tenemos que tener duda no tenemos que tener temor de que esa sangre preciosa realmente está viva nos protege totalmente cuando aprendemos a aplicarla sobre nuestras vidas y tenemos que saber que por el precio de esa sangre nosotros es que nos convertimos en creyentes victoriosos la cobertura espiritual de la sangre del Cordero se activa en nuestras vidas cuando empezamos a proclamarla y a declararla desde nuestras bocas y creyendo desde nuestros corazones el cuarto motivo de este derramamiento es que fue necesario para sanarnos porque hemos visto en Isaías esa promesa de sanidad Isaías 53 3 4 5 ciertamente llevó él Yeshua nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados que estos versículos queden grabados a fuego en nuestros corazones hermano hermana la enfermedad no es una obra de Dios ni mucho menos el pecado del primer Adán fue la puerta el portal espiritual para que pudiera entrar la enfermedad la muerte la opresión y todo lo que mortifica y daña al ser humano cuando Yeshua vino su misión era recuperar todo aquello que el hombre perdió por su pecado allí en el Edén en Lucas 19 10 está escrito porque el hijo del hombre Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido lo que se había perdido allí en el Edén mucha gente se amolda se acostumbra a la enfermedad aceptándola como parte de sus vidas otras personas hasta con su necia actitud atraen a las enfermedades incluso pero Yeshua vino para llevarse todas nuestras enfermedades y dolores por eso nosotros tenemos que saber que ese propósito de esa sangre fue para darnos plenitud de redención de bendición y sanidad así que Yeshua pagó el precio que nosotros no podíamos pagar la palabra la palabra redención de hecho se deriva de tres vocablos griegos el primero es agorazo que significa comprar en el mercado y esta palabra encierra todo ese comercio ocurrido en un mercado de esclavos luego viene la segunda palabra que significa redención que es exagorazo que es comprar y sacar del mercado esa palabra expresa lo que ocurría con un esclavo cuando era comprado y era puesto fuera del mercado pero luego viene la tercera palabra que completa el significado de la palabra redención y es lutro que significa soltar es poner en libertad mediante el pago de un precio a una persona a una persona que estaba esclavizada y eso es lo que hizo Yeshua por ti y por mí así que hay cuatro aplicaciones de hecho de esa sangre del cuerpo llagado de Yeshua lo primero es para cuando hay alguna enfermedad en nuestras vidas o algún familiar ya sea una dolencia física o mental o incluso emocional podemos clamar esta sangre preciosa lo segundo es para cuando algún pecado domine nuestra voluntad como la ira o algunos vicios o adicciones que puedan venir a nuestra vida y no seamos capaces de sacarlo de nuestras almas de nuestras vidas ahí podemos clamar también esta sangre de Yeshua lo tercero es para cuando haya un corazón rebelde la rebelión puede ser vencida por medio del poder de esta sangre cuando clamamos de corazón al Señor y lo cuarto es para cuando haya esclavitud financiera si tienes problemas con tus finanzas empieza a clamar esta sangre para que el enemigo suelte sus manos de las finanzas en tu vida en tu hogar en tu familia no fuimos diseñados para vivir en la escasez y en la miseria sino para que tengamos más que suficiente para nuestras vidas y aún para dar para el progreso del reino hay cuatro beneficios de la sangre del cuerpo llagado de Yeshua lo primero es para redención plena lo segundo es para sanidad de cualquier enfermedad o dolencia lo tercero es para libertad de la esclavitud del pecado y de la rebelión en nuestras vidas y lo cuarto para libertad financiera voy repitiendo esos conceptos porque quiero que se queden en tu mente y en tu corazón y puedas aplicarlos a tu vida para que realmente consigas plena libertad en tu vida hermano hermana amigo y Yeshua fue flagelado tomando nuestro lugar para que no tengamos que soportar el flagelo el latigazo de la enfermedad de la miseria de la esclavitud de la rabilión nosotros con una sola gota de la sangre del cuerpo llagado de Yeshua podemos clamar porque sabemos que ahí hay el poder suficiente para redimirnos de toda enfermedad de toda dolencia recuerda hermano hermana por su llaga nosotros fuimos curados nosotros fuimos sanados vamos a cerrar haciendo una pequeña oración por sanidad diciendo padre con la autoridad que tú me has dado aplico la sangre que brotó del cuerpo azotado y llagado de Yeshua en el cuerpo de la persona enferma ahí puedes poner tu nombre o otro familiar y declaro que la sangre del cuerpo llagado de Yeshua absorbe todo mal de ese cuerpo y lo arranca de raíz y ahora llevo toda enfermedad a la cruz donde queda completamente destruida con cualquiera de sus ramificaciones en el nombre poderoso de Yeshua amén y amén que el Señor te bendiga hermano hermana hasta mañana y amén y amén a la cruz y amén y amén